¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Y aquí estoy con un nuevo vídeo y este es un vídeo que, bueno, pues como veis, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelists y que tenía muchas ganas, por un lado, de empezar aquí vídeos en el canal y en el canal de Twitch, que estaremos ahí dándolo todo. Por un lado tenía muchas ganas, pero por otro, pues me... y dios, bueno, yo no sé jugar muy bien, no sé si la gente al final me quitará las ganas de jugar, pero luego he estado hablando por Twitter con la gente y demás y me ha dicho, Edu, no te preocupes, yo te ayudo, yo sé cómo... me gusta mucho el juego de cartas, sé cómo va todo, yo te ayudo. Hay incluso gente que juega en competitivo, presenciales y que se sabe mogollón de cosas y me han dicho que me van a ayudar. Así que, también gracias Konami, apoyándome también. Así que, ahora que tenemos este juego para Nintendo Switch aquí ahora en España, por fin, voy a traerlo al canal de varias formas. Este vídeo es un poquito, nada, para mostrar un poquito lo que hay, ¿vale? Ayer por la tarde me enganché a hacer... mientras Cristina estaba en Twitch jugando a Dragon Quest, empecé a hacer duelos en lo que es en las competitivas, en los Rankeds. Me he encontrado a gente que tenía unos pedazos de mazos increíbles, increíbles, pero, pero, claro, yo digo, yo voy a ir con mi mazo básico y me van a dar para el pelo. Y efectivamente, me han dado para el pelo. Gané un par de partidas, pero lo demás que jugué, que jugué bastantes, me dieron para el pelo. Pero lo curioso es que cada partida que jugaba me picaba, me picaba más y quería otra, y quería otra, y quería otra. Y eso que yo de juego sé muy, muy poquito, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con este vídeo? Bueno, pues, aparte, vamos a hacer un... estoy preparando ya un vídeo con un pequeño análisis y consejos para la compra, si alguno quiere comprar el juego, digamos que será, ¿cómo decirlo? Una review y también será mi recomendación, ¿vale? A ver que, pues, si os interesa o no os interesa, o si estáis dudando, pues, dar mi recomendación. Pero aparte de todo eso, estaremos haciendo directos, haciendo duelos y haciendo también avanzando un poquito. Tiene historia, tiene historia. Y haciendo duelos y haciendo cositas que quiero jugar con la gente. Nos haremos directos para hacer duelos. Haremos en Twitch y también en YouTube, ¿vale? Hoy tenemos este vídeo aquí simplemente para presentar el juego. Este vídeo es para presentar el juego, los primeros minutos. Y luego tendremos duelos, a ver si la gente lo tiene para Nintendo Switch y quiere hacer duelos conmigo y demás. No sean muy crueles, ayudarme a montar mi mazo y de esa forma poder... poder tener alguna posibilidad. Venga, vamos a darle, vamos a escoger perfil, ¿vale? Tiene para jugar un jugador, tiene para jugar multijugador. Vamos a echar un vistazo, ¿vale? Un jugador, ahora miraremos, multijugador, partidas clasificatorias. Ayer estuve jugando y aunque perdí casi todas, solamente gané dos. Y una abandonaron además, que cuando iban perdiendo, pues, digamos que me picaba mucho. Luego tienes partidas contra jugador, puedes jugar contra otro jugador en línea. Partida local, ¿vale? Yo espero... este juego me lo voy a llevar a Madrid y voy a retar a la gente a que juegue contra mí. En persona, en persona, ¿eh? Y al igual tenemos... van a ganar todos, ¿no? Pero al igual tendremos premios. Voy a hacer un buen mazo, voy a hacer un buen mazo y el que me gane y recibirá un premio, ¿de acuerdo? O sea, habrá un límite porque me van a ganar muchos. Clasificaciones, esto me voy a llevar a Madrid, al evento de Madrid. Ya lo veréis que tengo algo preparado para esto. Partida contra jugador, partida local, clasificaciones. Yo debo estar el último. O sea... Ahí hay una verdad. Amigos, estoy yo. Soy de rango 6.445. Victorias y partidas clasificaciones, una. Porque la otra abandonaron. Iba a ganar y abandonaron. Y no me la contó como victoria. O no sé. O sea, partida local, ¿vale? Y luego tenemos Battle Pack, que todavía no lo tengo desbloqueado. ¿Vale? Desbloqueado en modo Battle Pack. Desbloqueo un Battle Pack en la campaña. Editor de decks para hacer tu tal. Tienda de cartas. Aquí puedes comprar. Mira, vamos a comprar aquí por 400. Ojo, o sea, a ver. Hechicera de... Mira, aquí tenemos las cartas. A mí me gusta porque son... Es como Magic. Yo Magic sí que le vi bastante tiempo. Máscaras corrosivas. Investidas amazonas. Descuidos. A ver. Te explica... Dos más monstruos del mismo tipo, excepto fichas. Si esta carta es invocada por enlace, puedes invocar en modo especial. Desde tu mano, un monstruo en posición de defensa. La zona... Mira, está muy, muy guapo. Carta mágica. Hay cartas mágicas, cartas trampa. La verdad que el juego... Yo no pensaba que no, pero es que me está volando muchísimo. Muchísimo. Vamos a comprar al abuelo que es... A ver qué viene por aquí. Tenaje de habilidades. Bueno, está... Habrá que hacerse una carta trampa. Activa esta carta pagando... Niega los efectos de todos los monstruos boca arriba en el campo. Mientras estáis boca arriba en el campo. Pero sus efectos todavía pueden ser activados. Vale. Bueno. Vamos a... Espérate. Claro, luego tienes aquí... Tienes que ir haciendo las campañas para sacar... Para sacar... Ayudas y opciones. Elijo un perfil. Venga, vamos. Como un nuevo jugador. Tenemos desafíos de duelistas. Esto no tengo todavía no... No lo tengo activo. Tutorial. Para aprender un poquito a jugar. A mí me vino muy bien verlo. Y aquí tenemos distintas campañas. Tenemos Yu-Gi-Oh! La clásica. Yu-Gi-Oh! GX. Yu-Gi-Oh! 5D. Xexal. Ark V. Y Uber Rines. Yo empecé la de Yu-Gi-Oh! Que te va a... A ver. Es una especie de campaña donde te van explicando... Vas a distintos episodios y te van narrando lo que está ocurriendo. Vale. Que esto es prácticamente pues el primer anime. Yo como veis. El reino de los duelistas. Aquí pues el corazón de las cartas. El gran monte de fritió. Y la damarpía. Aquí estoy haciendo el torneo. Vamos a ponernos con la damarpía. Vale. Yo empezaré la historia desde el principio. Vale. Esto simplemente es para que veáis un duelo. Cómo va todo. Y a decir lo que tengo pensado hacer. Que es directos en Twitch. Estaremos directos en Twitch. Haciendo duelos. Estaremos también vídeos aquí. También. Podemos hacer algún directo también. Si la gente lo pide. Si la gente lo acepta y lo apoyáis. Tendremos aquí duelos también. Aquí. Y haciendo el modo historia. Y también tendremos un vídeo review. Análisis y recomendaciones del juego. Por si lo que tenéis. Y creaciones de cartas. También no me lo llevaré a Madrid. Con un evento especial que quiero hacer ayer del juego. Ya lo veréis. Eso lo anunciaré muy momentito. Más buena que sea el campeón de para el bien de The Serenity. Ella siempre ha contado conmigo. Incluso cuando éramos niños. Yo voy a ganar de este torneo. Y el premio de directo. Voy a asegurarme de que no pierdas tu vista. Y pagaré por tu cirugía. Lo prometo. En este momento de imitación. Se rompió bruscamente. Cuando Joey y sus amigos se oyeron a alguien riéndose. Y burlándose de otros duelistas a otra distancia. Una voz tan fastidiosa solo podía pertenecer a Mai. El equipo conocía a Mai Valentine. En un barco hacia el perriendo de los duelistas. Ella era una duelista manipuladora. Y narcisista. Que tenía la extraña habilidad de siempre saber la carta siguiente. ¿Qué le tocaba? ¡Ey, Joey! ¿Va bien tus duelos? Creo que me voy a animar a batirme a un duelo también. Así que vete preparándote porque te voy a desafiar a ti, Joey. ¿Qué? ¿Quieres desafiarme? ¿Tienes las agallas para aceptar? ¡Acepto! ¡Vamos al duelo! Prepárate para perder. Pues aquí tenemos deck de usuario y deck histórico. Vamos a usar el deck histórico. Ahí está. Primero, primero. Vamos con primero. Vamos primero. Modo individual. Un duelo. A ver, al igual está un poquito alto. Voy a bajar un poco el juego. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a ver. Yo ya te digo que tengo que aprender a jugar. Añade a tu mano una polimerización en tu deck. Sabe de fusión. Sabe de fusión. Carta mágica. Añade a tu mano una polimerización. Vale. Es que hay cosas que no sé, la verdad. A ver, esta es una trampa. Cuando tu adversidad invoca a uno o más monstruos con 1500 de ataque o más, destruya esos monstruos con 1500 de ataque o más. Y si lo haces, destiérralos. Vamos a poner esta trampa aquí. Esta aumenta el ataque de todos los monstruos de tierra en 500 puntos y disminuye su defensa en 400. ¿Esto qué es? Guerrero normal, un monstruo de derecha, fuerza, agilidad. Se acción a un monstruo en el que se mentira de cualquier jugador. Invoca de modo especial. Mola. Y esto vamos a... A color. Vamos a activar el... Es que... Vale. Invoca por fusión, un monstruo de fusión desde tu deck extra. Usando monstruos en tu mano como campo... Vale. Es que... Vale. Invoca por fusión, un monstruo de fusión desde tu deck extra. Usando monstruos en tu mano o campo como material de fusión. Vale. Esta la vamos a... Vamos a invocarlo. Bien. A ver. Yo es que ya te digo que... Tengo que aprender a jugar, ¿eh? De verdad. Y esto voy a necesitar vuestra ayuda. Así os lo digo. Voy a tener que necesitar vuestra ayuda. Que sé que hay muchos buenos por aquí. Vale. Activa uno o ambos de estos efectos simultáneamente. Cuando un monstruo de diversión declara un ataque. Selecciona el monstruo atacante. Cambia su objetivo a su posición de defensa. Selecciona un monstruo. Borra boca arriba. Que controle y se equipa esta carta. Ese objetivo. Este ganar. Vale. Vale. Vamos a ver. Tenemos Battle Pass. Sí. Pero de momento... De momento no. De momento. Vamos a... Ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Y... Muy fácil. Venga. Vamos allá. Si has de colocar un monstruo. ¿Quieres activar este efecto de tu carta? No. Tengo ahí... La carta de terreno de caza de las pías está activo. ¿Quieres encadear esta otra carta o efecto de los monstruos bestias alada? Ganando 200 y cualquier arma alpía o hermanas de la arma. Es invocable de modo normal. Es especial. El jugador que realiza la invocación se le tiene una mágica trampa en el campo. Es el jugador que destruye ese objetivo. Hola. Te vale el efecto. Vale. A ver. ¿Qué tenemos por ahí? Mago del tiempo. Una vez por turno puedes lanzar una moneda y elegir cara a cruz. Si aciertas, destruyes todos los monstruos que controles tu adversario. Si fallas, destruyes tanto los monstruos que controles como sea posible. Y si lo haces, recibes daño igual a mitad de ataque total. ¡Hala! Vamos a invocar al mago del tiempo. Sente por verlo. O sea... A ver. Anteo el efecto. Vamos allá. Cara a cruz. Cara a cruz. Vamos con cara. ¡Fallé! Ya la he liado. Ya la he liado. O sea... La he liado bien. La he liado bien. Esto... Vamos a salir. No se ha visto. No cuenta. Vale. Vamos a... Vamos a darle bien. Esto ha sido como si no hubiera existido. ¿De acuerdo? Es que no... A ver. Es que... A ver. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. No tengo... Me gusta, pero... Es mi primerico día. Es mi primerico día. Bien. Genial. ¿Qué va? Soy primero. Vale. Es mi primerico día. Muy balance ahí. Venga, va. A ver. ¿Qué cartas me toca? Añade a tu mano una mágica... A tu mano mágica... A tu mano una mágica de campo en tu deck. Vale. Esta es... Muestra un monstruo de fusión de tu deck extra y añade a tu mano desde tu deck o cementerio. Cazador de hombres. Aumenta el ataque de todos los monstruos de tierra en 500. Vale. Vale. Mira. Vamos a invocar. Ahí. Y vamos a activar efecto. Bien. Y muestra un monstruo de fusión de tu deck extra y añade a tu mano desde tu deck o cementerio. He listado especial en esa carta. Y si lo haces por el resto de este turno, después de que esta carta se suele, no puedes invocar el modo normal ni invocar el modo especial. Mi monstruo es con el nombre de monstruo añadido. Estos monstruos con ese nombre no pueden activar sus efectos. Solo pueden activar un reclutamiento de fusión por turno. Jolines. Venga, vamos a que vaya ella. Ahí. Vale. A ver, ¿qué tiene ahí? Estoy en una carta mágica en el campo. Opa. Montaña. Vale. Vale. Dame al pie. 2.000 puntos. Jolines. Ahí está. Me lo he destrozado. ¡Qué bien! ¿Cómo se lo ha currado? A ver. Desde tu deck. Creo que se conteria una matriz de fusión. Vale. Activa el efecto. A ver, bebé dragón. ¿Qué tenemos por aquí? Mucho más que solo un niño. Ese dragón está todo... Vale. El mago de tiempo. Uf. No sé. O sea... Si solamente tengo magos del tiempo. Magos del tiempo. Combina el mago del tiempo con el bebé dragón. Ah, se puede combinar. Sí. A ver. Vale. 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 Y vamos a invocar aquí. Activamos. Vale. 2.000... Tiene este. Vale. Acabes son 2.600 que tiene. Titi-titi-tiri. Vale. Venga. Vamos a... A la siguiente fase. Venga. Ahí podríamos... Bueno, da igual. Da igual. Da igual. Yo es que estoy aprendiendo. Es mi primer día, jolines. Es mi primer día. Tormenta de batalla. A ver. Ataque directo, claro. Cambio de turno. A ver qué me dan por aquí. Aquí tengo el bebé dragón. Y esto... Ahí. Es que esto... El ejército de espadachim. Es que tiene más de 1.000 batallas. Jolines. Mago del tiempo. Otro bebé dragón. Vale. Voy a ver si acierto. A ver si acierto. Como antes. Venga, va. Ta, 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 ta. Venga, acierta una. ¡Ve! Esa es una... El mago del tiempo es una trampa. En fin. El mago del tiempo es una trampa. Lo dicho, eh. Tengo que aprender a... Bailarina. Ahora aquí me van a tener un ataque directo, claro. Ahí. Ahí. Mind fast. Venga, vamos a... A darle. A ver. Solo va tres cartas después de descartar dos. Bueno. Vale. Ahí. Y ahora. Eh... T, 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 t... Descarta desde tu mano. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Un agar... Un agar... Esto es... Sentimos ambos. Y estos efectos. Cuando un monstruo de adversario declara un ataque. Selecciona. Vamos a... Vamos a descargar esta. Es tremendo. Vale. Vale. Bueno. Cuando un monstruo de adversario declara un ataque. Selecciona el monstruo atacante. Vamos. Bueno. Venga, vamos a... A ver. A ver. Tenía que haber hecho la otra A ver Selecciona una carta mágica del cementerio de tu adversario Puedes usarla como si estuviera en tu mano hasta el final de turno Si la usas recibes 2000 puntos de daño ¡Hola! Voy a morir con el uso de esta carta Vale Si la usas recibes 2000 puntos de daño O sea, carta trampa Sí, claro A ver, ataca Vale A ver La verdad que el juego pica Pero hay que aprenderse mucho El juego está muy guapo y hay que aprenderse mucho El juego está muy bien Y espero que me ayudéis mucho Pedir consejos y hacer directos para que me enseñéis un poquito a jugar y hacer mi propio mazo A ver, roba 3 cartas y después descarta 2 Primero, vamos a activar efecto Vamos a descartar esta ¿Y esto qué? A ver, invoca por fusión un monstruo de fusión usando monstruos en tu mano O como material de fusión Cuando tu adversario invoca uno o más monstruos o más destruyas esos monstruos Vale Vale Vale, esta vamos a colocarla Ahí Y esta me da miedo Es que esta me da mucho miedo En fin No la voy a usar todavía A ver Ahí que dice ¡Hala! Repetición Continuar para atacar Esta no Voila Activa esta carta despertando Una carta invoca en modo especial Desde tu centro Tentas las copias de dama Arpía como sea posible Como esta carta de boca arriba Deja del campo Destruye esos monstruos Vale Entonces invoca a un monstruo Con... Esta no me ha dejado Vale A ver Cambio de turno Es que Si... Es que no me arriesgo usar esta No me arriesgo usar esta O sea, el este Porque es que voy a fallar Es un 50% y fallo Bueno, y aquí ya no hace falta Hola A ver Voy Un bebé dragón Vale A ver Esto Lo que podemos hacer Fase de ataque ¿No? Vale No puedo atacar Vale Vamos a... Esta partida la voy a perder ¿No? Pero... 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 Esta partida la voy a perder Pero bueno A ver Es que esto... De hecho te da escoger Si quieres Si quieres Llevar tu mazo Y aquí... Hola En el pase Vale A ver A ver Roba tres cartas Y después Pues... Total Puedo obtener otra carta Vamos Pero es que rápido ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? El frijol está bien Es que me está llamando No, 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 no La cagué Quería... No, no, quería No quería descartar No quería Quería usar esta No, no se puede Ya hacia atrás Vale No se puede Quería descartar esa Ay, qué pena Quería sacar El mago este Y... Y tal Bueno No pasa nada Invocar Vale Vale Esa ya Quería invocar Pero bueno Da igual Ahí usaba Y se acababa la partida A ver Este es 2000 Y este no sé Lo que es Vale 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 Venga Y quería Y digo Va Tiro ahí 50% Y que se acaba la partida O sea Y fuera Venga A ver Es que me sale por aquí Eh... Aumenta ataque A todos los monstruos Tierra Claro Pero esto ya está Utilizado ¿No? A ver Si lo puedo usar otra vez No Es lo mismo Es usar lo mismo Es usar lo mismo Ahí Vale Vale Bueno pues eso chicos Que tengo que aprender Tengo que aprender Y mucho ¿De acuerdo? O sea... Pero bueno Es que lo juego este pica Eh... ¿Cómo he podido perder Contra un aficionado? Vale Ya te había dicho El duelo de monstruos Hay mucho más juego Que el simple hecho De machacar a tu rival Si algún día quieres llegar A ser un merdero campeona Tienes que aprender A preocuparte más Por alguien Aparte de ti misma Vale Desbloqueado Desbloqueado Desvista de nuevo Desbloqueado Receta de nuevo Desbloqueada Carta insignia De premio De arma arpía Vale Reina arpía De arma de premio Taku-ge Ganaste puntos de duro Por la victoria Vale 1600 Si ahora Ya sería El ataque Desde las profundidades Bueno pues esto Lo vamos a ir Mirando bien 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 Ya os digo Que el juego está Muy guapo Aquí compras 400 Quizás más cartitas Hechicero invocación Tengo que mirar A ver estas cartas Que me está tocando Vale Porque Serían Nuestros Escamas corrosivas Bueno Hay que mirar Haciéndose un buen Un buen mazo Bueno pues nada chicos Que el juego está aquí Que ya llegó Que lo tenemos aquí En En Nintendo Switch Y que el juego promete El juego promete Y mucho Vale Ya sabéis Que lo tendremos Aquí en el canal Tendremos también En Twitch Duelos y demás Y que necesito ayuda Para que me veáis ayudando A hacer cositas Y pasando También tenemos El modo historia Que está bastante Bien Un saludo Y nos vemos Adiós ¡Gracias!